¿Cómo? No, 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 pero son de presupuesto bajo, no son de así, imagínense cuánto al año, más eso es el préstamo de prima y todo. Ceballos, recuérdense que Nacip lo compró a Ceballos, ¿en cuánto lo compró? ¿Lo compró? Lo compró, el pase Ceballos, ¿en cuánto lo compró? En 600 mil dólares para arriba era, no era barato, 600 mil dólares para arriba. ¿Cuántos años tiene Ceballos? La misma edad de Sornosa, la misma edad de Sornosa. Y a esa edad, ¿usted hace un gran contrato o se queda en el limbo? Porque ¿cuántos años tiene Ceballos en este momento? 28, 29 años va, 28, 29 años, porque es de la cama de Mejía, Sornosa, de Cuerito, de todos estos. Si no hace un contrato como el que desea todo jugador que tiene legítimo derecho, es difícil que a los 30 años, 31 años haga un contrato. Es decir, de Ceballos, ojalá que no esté faltando a la verdad. Pido disculpas si estoy faltando a la verdad, pero no quiero incurrir en negocio ajeno. Si él hace un contrato por tres años y le nivela lo que pagó Nacip, maravilloso. Pero si le baja ese contrato, ya no estaría ganando la cantidad que ganó durante estos tres, cuatro años. Si me explico, y un jugador a esa edad, a esa edad es difícil firmar un contrato pasado año. Emelec del Seguro le hizo una propuesta. Está bien, prestamos un año. A la nueva sede del fútbol, a Perú también. ¿Quién? Ya estuvo en Perú, estuvo ofertado en Perú.